de los migrantes, pero en este caso de las personas, los extranjeros que estaban en las vías públicas, ya dentro de la ciudad de Tacna, en plazas o en avenidas bastante conducidas, han sido desalojados y han sido trasladados, nos informan, a albergues. Así que vamos con información de primera mano, como siempre, con Rita Clemente. Rita, cuéntanos más detalles, por favor. Buen día. Buenos días, Rita. Gracias por el pase, Luis y Cintia. Efectivamente, un promedio de 50 migrantes que estaban ocupando ya casi prácticamente un mes la Plaza Grau, y que impería que los vecinos puedan disfrutar de esa zona de verde, han sido ya trasladados a un albergue que está al frente de la misma plaza y han sido pues acogidos por el padre que al ver que administra esa zona. Y esta gestión ha sido realizada por el prefecto de la región Steven Ugarte, el gobierno regional, la municipalidad provincial y otros organismos quienes han determinado de que van a albergar pues a todos los que han ocupado prácticamente un número de seis plazas, lo que es en la ciudad de Cana. Inmediatamente de haber albergado a los migrantes ilegales en esta parroquia, el personal de la municipalidad ha tenido que hacer una limpieza total de toda esta placita para dejarlo ordenado. Están colocando nuevas plantas, mejorando el ornato, han hecho una limpieza, un baldeo de toda esta zona con todo el personal de limpieza del municipio y también han colocado personal de seguridad para que no vuelvan a retomar porque los migrantes pues siguen llegando, ¿no? Y siguen intentando tomar más plazas. Esta seguridad ha sido pues un patriaje integrado, la Policía Nacional y la seguridad de la municipalidad provincial y pues los vecinos, ¿no? En una entrevista que hemos logrado con ellos están contentos porque ya recién personas de la tercera edad pueden sentarse, tal como lo dice uno de nuestros entrevistados, lo está discutiendo desde temprano, sentado, porque muchos días ellos no podían acercarse a que, comentaba varias sectores que habían sido incluso asaltados con cuchillos, ¿no? Incluso veía y observaba que muchos de ellos se drogaban en horas de la noche y la gente no podía transitar por estas plazas. Ya hemos visto pues el día de hoy esta plaza ya está recuperada y en los próximos días intentarán recuperar las otras plazuelas donde también hay gran cantidad de migrantes que lograron ingresar a nuestra ciudad. Te escucho, Silvia. Sí, Rita, ¿nos puedes reiterar eso? ¿A dónde llevaron a todos los inmigrantes que se encontraban en las plazas? Nos mencionaste un albergue y a lo que se va a hacer también para evitar entonces que sigan llegando. Nos decías que se ha puesto mayor resguardo, mayor presencia además policial para evitar que vuelvan a tomar las plazas que habíamos visto además, habían colocado incluso, ¿no? Hasta especies de carpas. Exacto, todos han retirado sus carpas, todos ya ellos durante el día están, toman desayuno, a veces almuerzan, pero sí les brindan el desayuno. Esta es una ONG que está a un paso de esta plazuela. En un inicio el padre les dio el ofrecimiento, ellos rechazaron este ofrecimiento, ellos preferían estar aquí en un desorden en plaza, en esta plaza pública, pero ahora ya con la gestión de la iglesia y de esta ONG están recibiendo ese apoyo en alimentación, en salud, en atención médica, que también van a recibir por parte de la municipalidad que ahora va a venir a gestionarles y apoyar a esta ONG que está brindando. ¿Y a dónde se han ido todos los migrantes que estaban ahí? Están al frente, justo ahí te estoy mandando unas imágenes, en ese albergue que también está administrado por una ONG con apoyo de la iglesia católica. Ajá, perfecto. Entonces, igual se les está brindando el apoyo humanitario, que es también lo que causaba preocupación entre todas las personas que veníamos difundiendo, además, esta información de que no solo están en las calles, sino también en el desierto de la frontera. Y mira, entonces ya se encuentran siendo apoyados por, entonces, esta ONG, Rita, y nos manifestabas en coordinación también con el párroco de la ciudad. Claro, así es. La iglesia católica, las parroquias de diferentes zonas están apoyando para poder brindar y poder llevarles algunos víveres, ¿no?, y puedan sustituir. Y como te decía, que en las próximas horas de la municipalidad, el gobierno regional y la prefectura van a ir a recoger a los otros migrantes que están en las otras cinco plazas más, porque hay más migrantes de los otros. También en el terminal terrestre, en las partes de afuera, también hay mayor número de migrantes que a todos ellos se les va a culminar a que vayan a zonas de refugio que está gestionando el gobierno regional. Está preparando nuevas áreas para que puedan ser albergados y no estén dando mal aspecto a los jornados y también poniendo en peligro a la población que transita por esa zona. La gente teme transitar por esos lados. No se puede decir que todos los migrantes tienen un mal comportamiento, ¿no? La gran parte también cuidan, saben cuidar, pero hay otros pocos que no tienen una buena conducta y ponen en peligro a la población, porque no lo podemos negar. Algunos salen a trabajar, algunos salen a pedir limosna y otros salen a saltar. Entonces el panorama es crítico también para la población, que es muy distinto a lo que está viviendo la gente en lo que es la línea de la confort. Claro. Y respecto a la presencia de la policía, de las Fuerzas Armadas, ¿cómo va ese tema también, Rita? Se sabía que se habían mandado refuerzos, ¿cierto?, a la zona de la frontera. Mira, ¿esto también ha ocurrido en la misma ciudad? ¿Cómo ves ese tema? No, Luis, en la ciudad no hay efectivo militar. Todos los efectivos militares solamente están cumpliendo la emergencia en la línea de la concordia. Ellos están en el tercer anillo que custodian todo lo que es el anillo. Lo que sí llamaba la atención, por ejemplo, el día de ayer, cuando se originó el desbloqueo, que ya los migrantes habían bloqueado la vía por seis horas, entonces la policía y los carabineros lograron arrinconar a los migrantes hacia las barandas y retomaron el recorrido de los vehículos que ingresen. Inmediatamente los migrantes empezaron a tomar la zona desértica de la arena hacia Perú. Y entonces los policías detrás de ellos corrieron un buen tramo, un buen tramo, pero para sorpresa, de verdad, para los medios de comunicación, no estaba el tercer anillo de los militares. Se esperaba que ahí tenía que estar custodiando a los militares. No había ningún... Era sorprendente, ¿no?, porque nos decían, el primer anillo está a la policía, el segundo está a la tiro, el tercero está a las fuerzas armadas. No estaba. Y recién a las nueve de la noche se desplegó un contingente de militares para ese sector. Para ese sector. Entonces, se le hizo la policía, diría, ¿puedo contener esa balanza de migrantes y que retornen a territorio chileno? Sí. Retornaron y los militares a las nueve de la noche recién estaban desplegándose en un convoy para custodiar esa zona. Muy momentos de tensión que se vienen viviendo en la frontera, Rita, porque además nuestra compañera Rita Clemente, que está atenta a todo lo que viene ocurriendo en la frontera, nos contaba que en un momento también, Lucho, los vehículos no podían pasar. Se había bloqueado precisamente el pase. Ellos tuvieron que luego recuperar prácticamente la zona para que comerciantes peruanos puedan pasar a zona chilena y poder seguir realizando su labor. Lo que ha dicho ahora el premier Otaro es que van a expulsar a los indocumentados del país. Bien, Rita, muchas gracias por esta información.